Y sí, un día increíble, un día primaveral, un día que nos hace pensar en la vida sana, nos hace mirarnos tarde, ¿no? Hay que mirarse todo el tiempo un poco en función, está claro, de la salud, del bienestar de nuestros cuerpos. Y por eso me pareció interesante poder hablar con la licenciada Mariana Patrón Farías, que es cofundadora de NutriEmprende, experta en temas de nutrición en redes sociales, poder charlar un poquito sobre, bueno, cómo nos ayudan o cómo nos complican la vida las redes sociales cuando de nutrición se trata, porque marca patrones, ¿no? Para bien y para mal. Por eso es interesante su mirada profesional. ¿Cómo te va, Mariana Adriana Balaguer? Buenas tardes. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué placer este espacio, gracias. Buenísimo. Bueno, ayudanos un poco a hablar de los modelos que hoy nos venden las redes sociales, ¿no? Los modelos de salud, de la nutrición correcta, ¿son para todos? Y no, a ver, en las redes sociales hoy en día no solamente están los profesionales de medicina, nutrición, distintas especialidades, sino también están, digamos, las personas que consumen información y quizás tienen una opinión que dar, o algún testimonio o algún consejo, entonces se llena de mensajes estas redes sociales y, bueno, y hacen que a veces los mensajes sean peligrosos o erróneos. Claro. No, y lo pienso también en función de quienes lo reciben. Muchas veces hay gente adulta que puede resolver, puede discernir, hasta puede tomar el riesgo, pero muchas veces son jóvenes, son chicos, ¿no? Que están expuestos a los que se llaman los bloggers, ¿no? Que promocionan, no sé, comida sin azúcar unos, con determinados nutrientes otros. Y, bueno, me parece que es importante poder empezar a manejar de otra manera la información también, no solamente que se difunde para los responsables, sino que consumimos. Exacto. Y es más, tenemos una palabra que es intrusos de la nutrición. Ah, contame, contame. Decime quiénes son. Bueno, son todas las personas que quizás no están formadas en la universidad, de forma académica, no tienen un título, no están basados en ciencia y así todo se animan a dar consejos que, como decíamos, pueden ser peligrosos, ¿no? Bueno, digamos, la alimentación, uno a veces ve los mensajes y dice, uy, qué saludable, no puede hacer daño a pesar de que no sea nutricionista o médico. Uno a veces dice, bueno, algún famoso, algún profesor de educación física. Pero la realidad es que detrás de esos mensajes a veces hay gente joven que es muy vulnerable, muy vulnerable. No tiene forma de discernir, de quizás darse cuenta de forma crítica si es o no un profesional y si está basado en algo científico o, digamos, es una dieta de moda, es un suplemento nuevo, es algo que no está probado y ahí pone en riesgo la salud. Eso. Ayúdame a pensar en los suplementos. Vos dijiste, es un suplemento nuevo. Porque se han incorporado, ¿no?, al día a día estos suplementos, estos polvos mágicos, muchos creen, que vienen a complementar cosas que antes solamente te daba la alimentación. ¿Está bueno consumirlos? ¿Está mal? ¿Está bien que, aunque son de venta libre, los recomienda un profesional? Y bueno, ahí te tengo que dar la respuesta favorita de los nutricionistas, que es depende. Depende para quién, depende en qué situación. Porque nos encantaría decirte sí o no directamente, pero la realidad es que hay gente que sí necesita suplementos. Hay gente que no. Para eso hay que hacerse un análisis, o muchos. Hay que hacerse estudios, sí, tal cual. Y hay que visitar al nutricionista como para poder llevarle los estudios y después de saber qué la persona está comiendo, cómo come, su estilo de vida, si hace deporte o no, bueno, todo eso cambia los requerimientos. Entonces ahí va la sugerencia o no del suplemento. Bien. Los chicos, los jóvenes, que bueno, más cuando empieza ahora la cercanía del verano, se ponen a full en los gimnasios y se ven tentados de tomar creatina y ese tipo de, como yo llamo, polvos mágicos que a las madres siempre nos queda, viste, la duda de si está bien que lo consuman, si no, cómo los puede perjudicar, ¿qué consejo nos das? Bueno, yo ahí les diría a todos los que son padres, incluso para ellos mismos, primero que hagan esa consulta, porque a veces ir al nutricionista, uno de épocas anteriores, se piensa como que es el policía de la comida, el que va a restringir o quitar alimentos que nos gustan. Y la realidad es que hoy los nutricionistas tenemos mucha más amplitud en nuestras recomendaciones y entendemos que cada situación, tanto de un adolescente, un niño, un adulto, y según sus enfermedades o el deporte que practica, es individual. Entonces no podemos extrapolar ni las redes ni el consejo del vecino. Pero bueno, eso, insistir a los chicos que sí o sí haya un profesional de por medio para dejar tranquilos a ellos y a nosotros. Contame un poco, Mariana, ¿qué es NutriEmprende? Ah, bueno, buenísimo, te cuento. NutriEmprende es una comunidad de colegas nutricionistas que formamos ya hace seis años y en este, digamos, en este Instagram que tenemos, que tenemos 24.000 seguidores, lo que hacemos es brindar información valiosa para nuestros seguidores sobre todo lo que es comunicación para nutricionistas, redes sociales, todo lo que es consulta online, porque como hoy todos sabemos, lo que es tecnológico y software de nutrición, todo ha crecido mucho. Entonces, bueno, ahí estamos enseñándole a los que nos siguen, a los que se suman a nuestros cursos sobre esas herramientas. Buenísimo. Bueno, un gusto haber conversado con vos a disposición para lo que necesite siempre que se trate de brindar información para estar bien nutridos y cuidados y potencialmente fuertes para afrontar el día a día. Mariana, muchas gracias. Gracias, Adriana. La licenciada Mariana Patrón Farías es cofundadora de NutriEmprende y hablamos de la nutrición y todo lo que hace y deshace las redes sociales en función de esto que, bueno, es nuestra savia, ¿no? Lo que nos permite estar vivos en el día a día.